¡Suena Metro! ¡Los Intocables de Canadá! ¡Vamos! ¡Vamos, señora Liz! ¡Que no vete a bailar con Don Augusto! ¡Eso! ¡Con Augusto! ¡Cómo estás! ¡Me adoro! ¡Eso! ¡Así se canta y se baila en el Perú! ¡Ya viene! ¿Para qué me pides de mi poncho? ¿O para que me digas que ganaré? ¿Que no le ganas el momento? ¿O por qué soy chorizo y mi manchón? ¿Para qué me pides de mi poncho? ¿Para que me digas que ganaré? ¿Para qué me pides de mi poncho? ¿O por qué soy chorizo y mi manchón? A mí no me gusta el morumore A mí no me gusta el morumore Y si estoy cantando muy al menos A mí no me gusta el morumore A mí no me gusta el morumore Y si estoy cantando muy al menos ¡Ahora! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Rásta con la bandera! ¡Ay, ay, ay! ¡Nuestro querido Perú! ¿Para qué me pides de mi poncho? ¿O para que me digas que ganaré? ¿Para qué me pides de mi poncho? ¿O para que me digas que ganaré? ¿Para qué me pides de mi poncho? ¿O para que me digas que ganaré? ¿Para qué me pides de mi poncho? ¿O para que me digas que ganaré? Pobrecita, guablá, sin discusa Sabatán, 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 el guay no se marchó Pobrecita, guablá, sin discusa Sabatán, 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 no tú tienes que salir Pobrecita, guablá, sin discusa Sabatán, 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 el guay no se marchó ¡O para que me digas que ganaré! ¡Para la familia Chávez Sosa! ¡En Perú, con mucho cariño! ¡Oh, grita! Ha llegado el momento de decirles adiós mis amigos Nos vamos con un importante río frío para todos ustedes Ya viene mi colega Toño y su grupo Sentida ¡Ay, ganas y bolas! ¡Ay, ganas y bolas! ¡Ay, ganas y bolas! Bailando, 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 bailando. Bailando, bailando. ¡Qué bonita! ¡Otrita más! ¡Otrita más! ¡Santiago! Te estoy queriendo, te estoy amando Te estoy queriendo, te estoy amando Quédeme mucho, como yo te quiero Quédame mucho, como yo te amo Te estoy queriendo, te estoy amando Te estoy queriendo, te estoy amando Quédeme mucho, como yo te quiero Quédame mucho, como yo te amo Corazón débil, corazón, corazón apasionado Corazón, cuál es la razón que tú estás desorientado Corazón débil, corazón, corazón apasionado Corazón, cuál es la razón que tú estás desorientado Gracias, Dios les bendiga a todos ustedes La familia Córdoba Decente Eso, eso, otrita, otrita, otrita Gracias amigos ¡Gracias amigos! Dios les bendiga Hasta el próximo año Ya viene el show espectacular De Toño y su grupo Centella ¡Un grito chica! ¡Cien soles! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!